Ay, Dios mío, señor, ay, pero cómo, pero cómo fue que se cayó, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, como que me dio un golpe ahí, pero. Ay, Dios mío, pero ¿se siente bien? Sí, sí, sí. ¿O fue que usted no me vio? Que yo estaba arreglando la lámpara. No, yo no la vi, yo no la vi, pero. Ay, Dios mío. Ay, sí, claro, claro, ay, Dios mío, tenga, tenga cuidado, ay, no, ay, Dios mío, tenga cuidado. Ay, Dios mío. Pero. ¿Se siente bien? Sí, 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 y usted tiene mucho rato ahí. Sí, yo tengo un rato ahí, o fue que su hijo no le avisó o qué. No, yo pensaba que, que yo estaba solo aquí en la casa, no sabía que, que mi hijo, ¿y cuándo mi hijo habló con usted? No, hace unos días a mí me encargaron esta lámpara que estaba dañada. Ah. Que no tenía tiempo, pero hoy, hoy pude venir a arreglarla, pero venga, ¿cómo lo ayudo? Dígame. No, está bien, ayúdame a llegar a la habitación. Ah, sí. Voy a recortar un rato. Venga, sí, claro, ay, Dios mío. Ay, hombre. Pobre hombre. Pues que el hijo mío no me dijo nada, ¿usted oye? Ay, no, no. Ay, gracias, señorita. Pero dígame, ¿se siente bien? ¿Con qué le ayudo? Dígame. Ayúdame a recortarme, por favor. Agárame la muleta ahí. Ay, está bien. Ay, ay. Enseguida. Ayúdame con los pies. Ay, Dios. Gracias que tú estás aquí. Ay. Dígame, ¿no necesita algo? ¿Qué? Te voy a dar una molestia, man, que me consiga un poco de agua, por favor. Claro, enseguida se la traigo. Sí. Y me cierra la puerta cuando salgas. Está bien. Sí. Ay. Se están dando los planes. Ay. Déjame buscar esto aquí. Ay, ay, ay. Ay. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estoy perfecto. Ay. 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 Mire, señor. Ay, gracias, señorita. Ay, gracias, señorita. Colócamela ahí, por favor. Me la voy a tomar ahora mismo. Ay, está bien. Pero ya se está sintiendo mejor. No sé. Siento como una pequeña irritación en la cara. No sé qué es lo que me está pasando. ¿Cómo sé? Ay, Dios mío, pero usted tiene una herida ahí. ¿Qué tengo? Se le está inflamando. ¿Una herida? Eso está bien rojo. ¿Dónde? Pero venga, vamos a llevarlo al médico. No, no. Usted no puede quedarse aquí así. Venga. Pero no, no. ¿Y cómo fue eso? Eso fue con la caída. Ay, sí. Ay, ay. Ay, no, señor. Venga, venga. Ay, Dios mío. Necesito un médico. Sí, 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 sí. Ay. Usted no puede quedarse aquí. Venga, yo lo llevo. Venga, con mucho gusto. Mire, mire. Vamos a hacer largo. En la cocina me parece que yo dejé un mentol ahí. Hágame, favor. Valle y búquemelo. Valle y búquemelo. Preguntámelo y así vamos a dejarme llevar al médico. Ay, Dios mío. Usted no está nada bien. Ay, sí. No me había dado cuenta de este golpe. Ay. 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 Ahora sí. Vamos a preparar esta toma. Ay. 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 Ahora sí. Ay. Déjame esperar ahora Para que ella venga. Señor. Yo no la encontré. ¿Dónde fue que usted la puso? No me digas. ¿No lo encontraste? No, no. ¿Dónde que usted la tiene? Ayúdame. Ayúdame. Sentame. Ay no. Venga, vamos al médico mejor. No, espérate. Que ya yo me tomé un poco de agua. Pero yo no sé. Como que... A mí no me sabe. Me sabe como mala. ¿Qué sé yo? ¿Cómo mala? Sí, quizá por el mismo malestar que tengo. La siento así. Pruebe la vez. Ay. ¿Cómo te la siente? ¿Eh? Como que... Me neutraliza. Bébase otro poco. Bébase otro poco. Bébase. Bébase otro poco. Es que... Me siento... ¿Se siente bien? Me siento feliz. Ay, se siente feliz. Sí. Pero mire, yo también me siento feliz que yo me tomé un buen poco. Pero que no, no le sentí el sabor. Pero venga, acomódese aquí, venga. Ay, señor. Acomódese ahí. Ay, mi señor, me siento feliz. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí, sí. Ay, señorita. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Señorita. 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 Pero es que no hay nadie. ¡Papá! ¡Papá! Yo no aguanto. Esta sirve en huacería, yo no la aguanto. De verdad que no. Déjame llamarlo. Ah, no coges el teléfono. Hijo. ¿Cómo estás? Dime. ¿Tienes mucho que llegarte del trabajo? Explícame esto. ¿Qué tú quieres que te explique? ¿Qué hacen? Esa chica que yo mandé para que arregle esa lámpara. Llamé a la agencia para que arreglen esa lámpara. Y ahora está en el cuarto. ¿Qué ella hace ahí? No tengo la menor idea de lo que tú me estás hablando. No sé que tú contrataste una chica. Y mucho menos sé si hay en mi habitación alguna chica. Porque yo tengo rato en el baño. Y ahora fue que salí porque oí tu escándalo. Usted es un hombre sinvergüenza. De quién cabe. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te duele? Claro que me duele. ¿Y cómo fue? Inconsciente. El deber tuyo es preguntarme. ¿Qué me pasa? No de que cómo fue. Con esa forma acusadora. Eso fue un golpe que me di ahí. ¿Y las chicas que están en el cuarto? ¿Pero de qué chicas que tú me estás hablando? Ah. ¿Verdad que tú eres inhumano? Seguro un manatí. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, te voy a decir algo. Yo no sé qué fue que te hicieron a ti en la calle. A mí no me hicieron nada. Y ahora tú vienes como de quitártela conmigo. Venga, ven, ven, ven. Venga, ven. Ven. Inhumano, ven. Ven, ven, ven. Vamos. ¡Papá! Ven. Vamos a complacerte. Papá, mira las sorpresas que te tengo aquí. ¿Es un manatí o no es un ser humano? Ay, hombre. ¿Era de eso que se trataba? Sí. Tú sabes bien cómo soy yo de solidario y de ser un buen ser humano. Esa niña estaba trabajando verdaderamente hace mucho rato ahí. Ajá. Se sintió un poco mareada. Dijo, ay, si yo hallara dónde recostarme. Yo me dispuse que se tire ahí un ratico. ¿Qué iba a hacer? Le iba a dejar si se sentía mal. Me fui al baño hasta ahora que salí. Que, por cierto, ahí fue que me di ese golpe. ¿Qué hacen en muleta aquí? Ay, hijo mío. Eso sí tiene una razón, una explicación lógica. Como tú no la estás usando ya del accidente que tuviste aquella vez. El vecino quería una muleta. Yo la traje. Primero, lógicamente, iba a buscar tu autorización para prestársela a él. Que la necesita. Hay que ser solidario, hijo mío. No se puede ser tan apegado a las cosas. Ay, hombre. ¿Y te duele? Claro, claro. No me toques. Claro que me duele. Oh, pero ven acá. Ven para acá. Ven para acá. Ponte para acá. Te voy a tomar una fotografía para mandárselo. ¿A quién? A mi médico personal. Ah. Sí. ¿Me va a mandar para el médico? Sí, una foto. ¿Me tiene una radiografía, una cosa así? Sí, una radiografía. Venga, se me va a poner el chistro. Como un guardia. Como un guardia. Ah, sí. Ok. Papá. De verdad, te noto muy grave. ¿Sabes algo, hijo mío? ¿Qué? Valoro mucho y aprecio tu preocupación. Ok. Te estás identificando con mi problema. ¿Sabes que yo soy tu hijo? Eso me llena el corazón. ¿Sabes que yo soy tu hijo? Tengo que preocuparme por ti. Estoy mandando a la ubicación para que venga directamente para acá. ¿El médico? Sí, el médico. Ay, qué bueno. Sí, claro. Así no que yo quedé con esa lucha en centros médicos. Claro que sí. Tú eres un hijo muy bueno. Sinceramente. Yo me siento más que orgulloso y feliz. Y yo bastante orgulloso de ti, papá. De tenerte a ti como hijo. Gracias. Yo también. Ya vienes de camino. ¿Y te sientes bien? ¿No te duele? No, 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 no. Ya me siento mejor. Señorita. Señorita, ¿está bien? Estoy feliz. Ay, ella está descansada, ¿verdad? Papi. Estoy feliz. Pero bueno, ella no está bien. Ella ahora está muy bien. Ella cuando vino, muy normal. Pero parece que hubo un falso, un circuito falso ahí, pam. Y yo sentí, cuando dije, ay, ella gritó. Pero ella está bien. Papá, ve que están llegando. O sea, es el médico teme, ve. Ay. Ve, ve, el médico teme. Ok. Venga, déjame abrirle. Ve. Señorita. Párate, señorita, ven. Ey. Ey, ey, ey. Tranquilo, hermano, tranquilo. Discúlpeme, ciudadano, ¿qué es lo que sucede? Es que yo estoy esperando un doctor. Yo soy doctor. Yo tengo dos profesiones. ¿Usted es doctor? Así es. Puede abrirme la puerta, sin problema. Claro, la autoridad, hay que abrirle. Sí, nosotros recibimos una notificación de acá, de que necesitan un doctor. Me mandaron estas fotos. Ay, sí. Me parece que es usted. Ay, sí, ahí me duele, me duele, me duele mucho. Sí, su hijo me mandó estas fotos. Sí, hombre. Me parece que usted tiene un pequeño golpe acá. Ay, sí, no, fue grande el golpe. Eso fue yo con unas muletas ahí. Ay, no quiero usted saber lo que yo sufro. Con unas muletas. ¿Y dónde está? Ay, sí, qué dolor. ¿Y dónde están las muletas? Están por allá atrás. La dejamos guardada ahí. Y como estoy esperando al doctor, que yo sé que es el que me va a resolver mi problema, pues aquí estoy. No se preocupe que yo soy un profesional de la medicina. Usted sabe que las personas de las Fuerzas Armadas, los profesionales de las Fuerzas Armadas, somos los mejores. Eso sí, sí, sí. Yo voy a solucionar ese problema. Esa gente tiene una especialidad. Mire. Sí, sí. Usted me permite chequearle su herida. ¿Hasta la pregunta ofende? Claro que sí. Sí, 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 sí. Al paso, al paso, toro. Uy, Dios mío. No se preocupe. No se preocupe. Eso yo lo soluciono aquí mismo con una técnica que aprendí en la India. ¿De verdad? Sí, eso es algo que se soluciona de una vez y el dolor se le va a quitar. ¿En la India? Así es. Ah, pues te ha viajado lejos. Sí, es que tú sabes cómo nuestro país nos prepara bien para servir a los ciudadanos. Pues dele, 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 resuérame. Yo voy a necesitar que usted se ponga derecho hacia mí. Como un cadete. Así mismo. Entonces, me va a poner las dos manos hacia adelante. Y no pongo más porque no tengo más manos. Exactamente. Mire, yo necesito que usted esté tranquilito ahí. Mire hacia arriba. Tranquilo. Quédese así. Oye, pero es una técnica muy buena, la técnica hindú. La técnica hindú. Ahora mire para abajo. Usted está. ¿Para dónde va? ¿Y qué pasó? Usted está detenido. ¿Y por qué? Por abusador de mujeres. Usted me está confundiendo, agente. No estamos confundiéndolo. Cuando su hijo estaba hablando con usted, él estaba notificándome toda la información sobre lo que usted estaba haciendo aquí con la señorita que está en la cama. ¡Mijo! La cual usted le echó una sustancia para desmayarla y aprovecharse de ella. ¡Yo! Eso sí es. Y todo ese invento del golpe y todo eso, eso ya se acabó. Su montaje. Hay una confusión aquí. Permítame explicarle, señor agente. Usted no tiene nada que explicar. Eso usted se lo explica a un juez. Y ese golpecito y ese moretón no es nada para lo que le van a hacer los presos. ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo! ¡Hijo mío! Párate, señorita. Que tú no estás normal. Señor, volvamos para la discoteca. No, te voy a tener que llevar a la empresa tuya. Volvamos a la discoteca. Es que el trago estuvo muy bueno. No. ¡Hijo mío!